La Corte Suprema de Justicia 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 Y algunos agentes de inteligencia Esto es una metodología que se ha usado en toda América Latina No es nueva en sí mismo, ¿no? Pero la modalidad, la forma en que se la ha usado, criminalización de opositores, prisionización de opositores, obstáculos para que líderes políticos se presenten en candidaturas. Bueno, lo hemos visto claramente, bueno, en el hecho más brutal de los últimos tiempos que ha sido el golpe y el régimen de no derecho boliviano, ¿no? Totalmente. En fin, pero bueno, eso se ha repetido en Brasil, se ha repetido en otros lados. Este, el fenómeno es, es directamente, no, la manipulación del poder judicial no es igual en todos lados. En algunos lados, en algunos lados, en algunos lados directamente se echó a los jueces, se nombró a los jueces propios, quería Macri en su momento. En otros lados no, se valieron ya de las estructuras judiciales existentes. En otros lados, en otros lados se aprovechó de alguna, se amenazó, en el caso boliviano se amenazó físicamente a jueces, familiares, etc. Es decir, los métodos para domesticar algún sector del poder judicial para que intervengan estos procedimientos han sido diferentes. Pero en síntesis es un método de persecución política de opositores, claramente. Totalmente. Y, ¿cómo ve esta situación que a dos años, digamos, con un cambio de signo en el gobierno, no han podido haber realmente avances, salvo algún beneficio procesal que se ha conseguido con una domiciliaria? Pero que realmente la estructura del poder judicial sigue lo mismo. Bueno, la domiciliaria de Milagro Sala realmente se obtiene por la Corte Interamericana. Ajá, sí, cierto, sí. No por decisión de la justicia nacional. Y creo que la indiferencia de nuestra Corte Suprema ante todo esto está mostrando una crisis en nuestra cúpula judicial muy seria. Totalmente. Que, bueno, no responde solo a personas, sino a defectos estructurales de la propia estructura del poder judicial. Creo que la estructura del poder judicial nuestro es una... creo que es la más irracional en el derecho constitucional comparado, ¿no? Sí, sí, usted lo ha dicho muchas veces. Concentrar todo, concentrarte, semejante concentración de poder en tres personas es... bueno, republicanamente es un problema. Sí, sí, es pegarse un tiro en el pie, por decirlo de algún modo. Doctor, y justamente en este marco, ¿no?, de la cuestión judicial y jurídica, teniéndolo usted como especialista, digamos, es decir, como contraparte o como complemento de la persecución a los opositores, como bien explicaba usted, vemos una vez más la reaparición de la búsqueda de elementos jurídicos o del derecho como herramienta política, lo vemos con este pedido, bien insuflado por los medios, de más seguridad que es... no es otra cosa que la demagogia punitiva, la exigencia del Estado de la cuestión penal como única solución a problemas estructurales. Sí, en realidad es... bueno, esto es una manipulación que viene desde hace muchos años, lo vimos con el falso ingeniero, etcétera. Obviamente, bueno, se represivizó y se destruyó la legislación penal argentina y para qué ha servido. Totalmente. No tenía ningún efecto práctico. Obviamente, todo esto resulta de alguna manera funcional, ¿no? Pero no crean ustedes que esto es funcional, el colonialismo, en función de que se va en este modelo de sociedad 30-70 que nos quiere imponer este tardo colonialismo financiero, no es que se va... con el poder punitivo se va a controlar a los excluidos. No, no es cierto que los excluidos, barrios precarios, etcétera, se lo va a controlar con tanques de guerra o con los cosacos del zar, ¿no? Claro. Los cosacos del zar no existen, ya el zar tampoco, y los tanques de guerra no sé si tienen nafta. No, el control es otro. Todo esto es tan evidente que un mayor ejercicio de poder punitivo y un mayor amontonamiento de gente por delitos menores, en realidad, en las cárceles, lo que hace es una reproducción de delincuencia, pero como el poder punitivo es selectivo, no solo en la criminalización, sino en la victimización, las víctimas, cuanto menos poder económico se tiene, más riesgo de victimización se corre, ¿no? Totalmente. Entonces, el problema es que esta reproducción, este deterioro que se le provoca a una cantidad de gente, que normalmente son habitantes de barrios precarios, sin escolaridad, sin especialización laboral, etcétera, lo que se hace es que vuelvan a los barrios precarios para crear contradicciones, ¿no? Entonces, se generan conflictividad en los barrios precarios y esto impide o dificulta cualquier proceso de organización. Sí, yo... Esa es la funcionalidad, ¿no? Justo le quería agregar, a ver qué le parece a usted, que digamos, esto de la selectividad y el rol de los medios, ¿no? En estas presuntas marchas por seguridad, que en definitiva no son otra cosa que estigmatizaciones y marchas en defensa de la propiedad privada, digo, no las hubo, salvo en algunos espacios, no las hubo, por ejemplo, por casos como el chico trans desaparecido, que ahora va a juicio de Güell, o en casos muy recientes, el de esta semana, el asesinato a mano de la policía corriente. Sí, pero es lógico, tiene su coherencia interna, ¿no? Claro, claro. Los monopolios mediáticos o los oligopolios mediáticos se conviertan en, sociológicamente hablando, en partidos políticos, ¿no? Que seleccionan y llevan adelante las campañas de los agentes de este tardocolonialismo financiero del norte. Doctor, ¿y serían...? Ese, no, no, son creadores de realidad, ese es el asunto. ¿Sería urgente la reforma constitucional o la reforma judicial se podrá, dentro de este periodo que queda de gobierno, impulsar estas modificaciones? Por lo menos hay que mostrar la intención de hacerlo, creo. ¿Se consiga o no se consiga? Bueno, es decir, creo que en política es necesario tener banderas, por más que haya batallas que se pierdan. Pero por lo menos que en la conciencia del pueblo quede claro de cuáles son ciertos objetivos, qué se busca, a dónde habría que ir. Aunque, coyunturalmente y de momento no se tenga éxito, pero, bueno, creo que por lo menos hay que mostrar la intención y mostrar quiénes son los responsables de que no se pueda perfeccionar o por lo menos eliminar algunos defectos de nuestra democracia, ¿no? Lo puedo sacar un momentito de estos temas y comentarle, o preguntarle, mejor dicho, cuál es su opinión respecto a lo que ocurrió ayer en la Organización de Estados Americanos cuando se condenó los resultados, por decirlo de alguna manera, de las elecciones en Nicaragua y el voto de Argentina fue afirmativo hacia esta resolución, mientras que Bolivia y México se abstuvieron de votar. Bueno, Nicaragua está planteando un problema grave, no sé qué es lo que hace Ortega, nosotros estamos ya desde hace tiempo diciéndole que, bueno, que emprolige un poco lo que está haciendo, ¿no? Porque no hay detenciones, hay incomunicaciones por meses, privación de visitas de familiares, no sé, una cosa muy rara. No, no es la misma situación de otros países, lo que está pasando ahí es muy particular, no es la misma situación de... No, 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 tampoco hay un cambio de sistema, no sé. Ha roto toda relación con nosotros, con la Corte, nos responde que somos los agentes del imperialismo, no sé qué cosas, ¿no? No, no sé, ninguna gente del imperialismo, no sé, no sé, he ofrecido personalmente de ir a Managua a hablar, a ver un poco que, bueno, no sé, no hubo... ¿No hubo respuesta? No hubo respuesta, no hubo diálogo, no, qué sé yo, no sé, me parece que hay una ruptura muy rara, que es muy particular, no... Es un caso, es un caso realmente que no encaja en todos los casos anteriores, es una cosa muy rara. Bien. Con esto no quito que haya otros intereses, cada vez que se da una cosa rara, juegan otros intereses, ¿eh? Totalmente, está claro, está claro que... Pero la situación es extraña, no, no, no es la misma situación de otros países, no es la misma, no, 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 ahí hay una cosa rara. Bien. Una cosa muy rara en la conducción política, que no la entiendo. Doctor Zaffaroni, le queremos agradecer muchísimo sus conceptos, como siempre, que nos haya atendido, y el diálogo con la LIA, que siempre es más que útil y necesario, ¿no? Para impulsar esto, la lucha contra la existencia de presos políticos, contra la existencia de violaciones a los derechos humanos, así que le agradecemos mucho y seguimos en contacto para próximas entrevistas. Al contrario, un gusto. Muchas gracias. Así entre, chao. Gracias. Gracias.